¿Qué es la donación y trasplantes de órganos? Se pone en contacto con la coordinación de trasplantes y empezamos a evaluar este paciente como potencial candidato a la donación en la asistía controlada. Se retiran las medidas de tratamiento de soporte vital, el paciente fallece y tras cinco minutos de observación, como rige la legislación española, se podía proceder a la extracción de los órganos. De manera totalmente innovadora, en algunos centros hemos incorporado una máquina, una máquina de circulación extracorpórea llamada comúnmente ECMO, que lo que hacemos es, tras el fallecimiento y la certificación del paciente, queremos preservar de la mejor manera posible esos órganos que van a ser trasplantados a otras personas. Y también lo hacemos muy sencillamente, se extrae la sangre del paciente, se oxigena y se le devuelve al paciente, siempre ceñido a la cavidad abdominal. Entonces lo que hacemos de manera muy innovadora es que nosotros nos ponemos al servicio de cualquier hospital de la comunidad valenciana, donde se vaya a generar una donación en la asistía controlada para prestarse este soporte. El soporte personal, el soporte técnico, ayuda al fin y al cabo para poder llevar a cabo la donación en la asistía controlada de la mejor manera posible, sin olvidar el fin fundamental, que es que esos órganos estén en las mejores condiciones posibles para ser trasplantados a todas aquellas personas que lo necesiten. Gracias.